Con una gran participación de la comunidad de Munchen se llevó a cabo el concierto de arpa latinoamericana, el cual tuvo la participación de cultores de este instrumento musical quienes mostraron todo su talento a los asistentes. La Casa de la Cultura fue el escenario escogido para realizar esta presentación, que contó con tres exponentes, Julio González de México, Martín Portillo de Paraguay y la representante chilena Jessica Norambuena, todos ellos invitados por la Municipalidad de Munchen para este espectáculo que llenó de música este recinto. Para el alcalde de la comuna, Jorge Rivas, esta fue una gran presentación, donde los tres arpistas mostraron su talento a la comunidad de Munchen, quienes disfrutaron la velada y aplaudieron a cada uno de estos artistas. La verdad que escuchar tanto al representante de México como de Paraguay, como también a la dama representante de nuestro país, es un tremendo orgullo escuchar el arpa, cómo suena, cómo se mueven esas manos en este conjunto de cuerdas, cómo nos entregan este sonido. Ver también a nuestra sala, acá en la Sala de la Cultura, disfrutar, aplaudir, solicitar un nuevo tema a cada uno de los artistas, la verdad que me sorprende mucho la cantidad además de asistente acá. Así que este es un ejemplo, es una forma también de disfrutar la música, es también una muestra del interés de nuestra comuna por la cultura, por la música, por este tipo de instrumentos. Por su parte, el representante de México, Julio González, se mostró contento de participar de este evento y expresó que el arpa está presente en el folclor de nuestro país, por lo que es importante darle mayor auge a las actividades de este tipo. Creo que esta actividad se debería de estar haciendo constantemente, con el apoyo de los músicos arpistas, bueno, que habitan la región y pues también traer los arpistas que están en todo Chile. Es como una unión, porque el folclor chileno tiene arpa, entonces creo que deberían de darle un poquito de énfasis a lo que es el arpa en el folclor. En tanto, el arpista de Paraguay, Martín Portillo, expresó que este tipo de conciertos no se ve constantemente, por lo que es importante que se realicen. Estas clases de conciertos no se ven muy constantemente, no es lo que es arpa latinoamericana, y gusta bastante porque es algo tranquilo, el instrumento así como solista de arpa, y gusta bastante. Está teniendo mucha receptividad en todo el mundo. Yo tengo la suerte de que este instrumento me haya llevado a conocer varios países, países de Europa, países asiáticos, y bueno, estos últimos años agradezco a este hermoso país, que me da la posibilidad de poder deleitarle con música en arpa paraguaya. La representante nacional, Jessica Norambuena, agradeció a la Municipalidad de Amulchen por la invitación a esta actividad y señaló que le gustaría seguir participando de eventos en esta comuna. Los tres arpistas recibieron un reconocimiento de parte del municipio, el cual fue entregado por el alcalde de la comuna, Jorge Rivas, y los concejales que se hicieron presente en este evento musical. Gracias. 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 Gracias.